¿Qué es el problema de la Junta Central Electoral? Y con los políticos, con los partidos políticos, es que la Junta necesita con urgencia la modificación de la ley de partido y la ley electoral y que se formule un nuevo código electoral que le dé la herramienta necesaria a la Junta Central Electoral para hacer el trabajo de montar una elección limpia, libre y transparente para el 2024, porque los actuales instrumentos legales que se apoya a la Junta para hacer su trabajo tienen falencias. Y él le urge que el Congreso lo escuche y le ha pedido al presidente, a los partidos, a todo el mundo y parece que nadie le hace caso en esa tarea. Y uno tiene que apoyar lo que plantea ese hombre porque ciertamente la Junta necesita hacer el trabajo con una firmeza de que no haya duda de que se está haciendo lo que se debe hacer. Sí, yo creo que la experiencia que vivimos en el último proceso electoral es más que suficiente como para que los partidos políticos y los principales líderes políticos, especialmente los senadores y los senadores y diputados hagan caso al presidente de la Junta, Román Jaque, porque ciertamente los conflictos surgen en los procesos electorales, porque se están dirimiendo intereses económicos y políticos demasiado grandes y las pasiones afloran. Entonces, lo mejor es que la Junta Central Electoral, órgano encargada de montar el proceso electoral, tenga un instrumento jurídico lo suficientemente fuerte para que pueda poner la casa en orden, para que pueda administrar todos esos conflictos y el montaje de ese evento tan importante que es el que legitima la democracia y legitima los poderes del Estado. Porque entonces, para que se haga con la mayor transparencia posible, es importante que la Junta Central Electoral tenga un instrumento jurídico que le permita al Tribunal Superior Electoral, precisamente, dirimir los conflictos de la manera más diáfana posible y que le permita tomar la mejor decisión para que se haga justicia en estos procesos. Así que sí, evidentemente, además, hay que, ese código, esa ley, debe tener una serie de articulados que permitan que el proceso electoral sea más, menos costoso, que sea de menor tiempo y que permita que sea una especie de colador para que salga, resulte lo mejor de la política. En el sentido de que sea la persona que a través, por ejemplo, del debate pueda formular cuáles son sus propuestas, si tiene la formación, si tiene la vocación, si tiene el criterio adecuado para que cuando pase a ser un servidor público, sirva con calidad. Porque sabemos que el Congreso Nacional y los ayuntamientos están repletas de personas incapaces, que lo único que tienen es que lo único que tienen es dinero y en muchas ocasiones no lo obtienen de la mejor manera. Pero, como el dinero se ha impuesto en los procesos electorales, son los que pasan. No las personas educadas, con formación, con criterio, se quedan, se quedan porque el dinero se impone. Así que yo creo que sí. Urge que se complazca al presidente de la Junta de Estado Electora, Román Jaques, en otorgársele, en que se pase y se apruebe una ley de partidos políticos acorde con la realidad que tiene de la República Dominicana y que sea un instrumento de fortalecimiento institucional y democrático. Cada vez que yo veo las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, lo que voy a buscar de una vez es dónde lo dijo. Y efectivamente, el presidente lo invitaron a dar una conferencia a una universidad, por ahí. Y en ese escenario, él se planteó lo mismo que viene planteado siempre. Es que no es un antojo de la Junta Central Electoral, es una necesidad que nos aprueben el código electoral para que la Junta tenga la garra necesaria de hacer un evento confiable. Pero yo también, cada vez que veo eso, les repito al doctor Román Jaques, que yo sé que es un hombre bien intencionado y que tiene buena gerencia, que él está tomando los escenarios equivocados, que con quien él primero tiene que aterrizar esa petición, es con el presidente de la República, que es el primer mandatario de la Nación, el hombre que va a autorizar los recursos y que es el líder del principal partido y que va a motivar a su partido vía los legisladores para esa tarea. Segundo, el presidente Leónel Fernández, que es la segunda fuerza política que tiene su partido, que tiene sus legisladores. ¿La segunda fuerza política, don Freddy? Sí, son las visitas individuales. Y después va donde Danilo Medina, que es otra fuerza política, otro jefe de partido y así va. La tercera fuerza política, don Freddy. Sí, entonces va ya de último al Congreso, donde los presidentes, tanto de Pacheco en la Cámara de Diputados, como de Estrella, el ingeniero Eduardo Estrella en el Senado. Y yo pienso que ese es un camino más expedito, más certero para lograr ese objetivo. No es que lo inviten a dar una charla en la Universidad de Navarrete y allá usted se cantee con eso. Usted tiene razón. Sin embargo, no estoy seguro de que aunque utilice ese camino, que es el más expedito, y hablando con los tres, digamos, somos dirigentes políticos de mayor relevancia en estos momentos. Pero no estoy seguro de que se logre. Porque recuerde, y sí entiendo, que quizás Leonel Fernández ponga de su parte, porque Leonel Fernández peleó mucho por esa ley de partidos políticos. Recuerda que él dijo, esa ley que están aprobando es inconstitucional. Eso que ustedes están aprobando es inconstitucional. Y luego se demostró. Bueno, porque en varias ocasiones tuvo el Tribunal Constitucional que eliminar artículos. Una cantidad impresionante de artículos eliminó el Tribunal Constitucional y todavía le quedan muchísimas falencias que no ayudan a que la Junta monte adecuadamente a ese proceso. Cuando usted vea a Román Jaque, dígale eso, que el camino que él está tomando, los escenarios que está tomando para pedir eso no son los correctos. Yo, yo, yo el nombre ya lo sabe porque es el primer programa. Don Freddy. Señores, gracias por participar con nosotros en EN Meridiano. Les invitamos a que nos acompañen mañana al mediodía como cada día. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!